hago imitador 5 baros wey a ver este truco wey a ver el número del 1 al 5 8 5 un truco que éste jamás nunca antes se ha visto en latinoamérica esta carta truco de magia con kiko me voy a minimizar como es eso 1 2 y 3 a la verga wey como lo hiciste a ver wey el hijo a ver esta wey a ver el mago mediocre El babo, güey A ver, güey, ese qué tal Tú no eres el babo, eres el baboso Puro pinche cárter de santa la verga A ver, ¿y qué pedo qué vas a hacer? Vamos a hacer un truco de magia acá bien verga Voy a parecer una pata Repitan las palabras conmigo Every day Fiesta al cien Me gusta hablarles bien sucios Así ni va la rola, pendejo No le ve nada Uno, dos La pata Perro, a ver, ¿qué otro te sabes, güey? Uno acá con cartas, porro pinche cárter de santa la verga A ver, güey Este, a ver, este Dice pirata y medio metro A ver, güey Perro El paso de la chaqueta, medio metro, el paso de la chaqueta Ah, medio metro ¿Y qué es el truco de magia, güey? Medio metro, el dedo, medio metro Es perro, güey A ver, güey Este, pues a ver, elijo esta, güey A ver, santa fe clan, güey A ver, güey Ah, perro Mi madre llora Empeña en la lavadora Mi prima se llama Dora Y ya es mamá Ah, no toco, p*** Ah, perro ¿Y cuál es el truco de magia, güey? Mira mi perro Voy a parecer un conejo Ah, este truco le gustaba más chido Al Kiko, al bote, hacia el chuki, perro ¿Y qué les pasó? Se murieron, perro Ah, qué culero, güey Bueno, a ver, güey, el truco Mira, ahí Esto Ya, viejo Ajá, mi chico, un hijo Está medio extraño, güey Ya, 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 ya Putiza, güey A ver, güey ¿Qué otro, qué otro te sabes, güey? Ah, perro Mira A ver, güey Elijo este, güey A ver, el perro, guaruma, güey A ver, güey Ah, perro Ay, ese calmao ¿Qué pedo, güey? A ver ¿Qué pedo, güey? ¿Qué estás haciendo? Ah, cómo se molesta, güey ¿Qué soy? ¿Un perro? ¿Qué hacemos los perros? Ah, pues a ver culos, güey Sí, es cierto ¿Y el pinche truco, qué pedo? ¿Ve la cerveza? Sí Ahora no la ves Ah, es perro, güey A ver, ¿cuál sigue, güey? Que es esta A ver, güey ¿Spider Verso? ¿Cómo llegué yo aquí? ¿Qué pedo, yo a qué hora se aparecía aquí, güey? No mames, qué pedo, güey No mames, qué pedo ¿Qué pedo? ¿Qué onda? ¿Este güey quién es? No mames ¿Quién es? ¿Quién será? Pues que pedo, güey ¿Por qué trae mi ropa? ¡Van de p***a! ¡Van de p***a!